¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en una nueva apertura de Adrenalin XL de la temporada 2016-2017 de la Liga Santander de nuestra Liga. Ya están aquí los cromos, ya sabéis que hemos sido los primeros en subirlos en el día de ayer al canal. Bueno, yo sigo enfermo, sigo con gripe, estoy jodido, estoy muy chungo, pero venga, voy a hacer otro vídeo más y me voy a tomar un descanso. Voy a tomar un par de días de descanso porque necesito recuperar, chicos, que uno ya va viejo y estas cosas al final acaban tumbando. Pero bueno, no os voy a contar mi vida. Os cuento esta nueva serie. Esta nueva serie se llama Road to Balón de Oro. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Vamos a abrir sobres y vamos a buscar los balones de oro, a ver si nos salen los cuatro balones de oro. Son Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann. Son cuatro. Y si de paso nos salen la campeón card y la cara invencible, pues ni tan mal, ¿no? Pues de puta madre, pues eso mismo. Así que sin más, nos dejamos de rollos y vamos a abrir qué es lo importante. Este primer episodio, a ver si somos capaces de completar esas cartas tan difíciles que salen una en cada 55 sobres. Esa es la probabilidad que ha puesto Panini para que salgan. Así que, tela marinera, lo que nos espera. Bueno, comenzamos. Ídolo Mario Suárez y un Titi Supercrack, que es una de las, entre comillas, se sale una cada siete. Y es, bueno, pues dentro de lo malo es de las mejores. El resto son, como veis, cartas base, ¿vale? Nos vamos a ir viendo así por encima para ir pasando rápido. Venga, seguimos. Por otro sobre más. Vamos a prestar importancia a las especiales. Tenemos aquí, ha ido, va Carlos Bueno, de Granada y poquito más. Un poquito más. El resto son cartas base de Aston Silva, Rosales, Isma López, Jiménez y Bersalico. Bueno, vamos a colocar estas aquí especiales aquí aparte para hacer el recuento final después. Vale, estos los dejamos aquí. Vale, ahora sí. Venga, continuamos. Va a ser un vídeo cortito porque, como yo lo digo, estoy un poco malito, estoy un poco chungo. Y tengo que hacer como pueda. A ver, vamos a por otra. Aquí tenemos un porterazo, que es Fernando Pacheco, el portero del Árabes. Y Fernando Torres, carta ídolo armántico madriza. Ahí está, esas dos cartitas especiales. Después tenemos Hugo Alves, Kevin Prince, Boateng, Fontás y Neymar. Neymar, qué pena que no nos salga, ¿eh? Ay, carta base, me cago en la puta. Bueno, seguimos, seguimos con otro sobre más. Ya veis que incluso en la voz ya no la tengo igual que antes. ¡Hombre, nos sale la primera carta especial del Depor! Sí, señor. Pedro Mosquera, ídolo que, bueno, cara suplente, pero bueno, da igual. Pedro Mosquera y dúo imparable Roque Mesa y Jonathan Viera de las Palmas. Bueno, ni tan mal. Seguimos, cartas base escalante, Burgui, Bacali y Dani García. Vale, seguimos. Tenemos dos más por aquí, venga. Unas por aquí. Y otro dúo imparable del Atlético de Madrid, en este caso Thiago, el portugués y Gaby. Y nada más. Gastón Silva, otra vez. Alessandre Pato, Rubén Pérez, Hugo Mayo y Kenan Kodro, el bosnio. Bueno, el hijo del bosnio, Mejo Kodro. Mírico delantero de la Real Sociedad. En la década de los 90, que seguro que muchos niños acordáis. Bueno, ahora vamos a por el último. Ay, 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 que se resiste. Vale. Y tenemos carta ídolo de Illa Ramén, Nicola Real. Mario, Javi Márquez, León Cistado, Soldado y Piones Isto. Bueno, no ha habido suerte, pero... Mira, tengo más sobres aquí. Voy a coger cuatro sobres para hacer. ¡Hala! Que no se diga. Ahí están. Abrir seis. Vamos a abrir diez. Venga, vamos a abrir diez en total. Ya que no seamos asociados. Si no se queda muy corto, hombre. Ay, con alegría. Que no se diga. Venga, gastando aquí el partner en sobres de adrenalín. Vamos allá. Super Draft, Marcos Llorente. Un jugadorazo, Marcos Llorente. El futuro que tiene este tío. Ojo, eh. Ojo con él. Eh, no. Pensé que había una pegada, pero no hay más. Eh, Lucas Vázquez. Mario Gaspar. Celso Borges. Orellana. Y Charly Musonda. Que ya se ha ido del Betis. Ojo. Ya el primer fallo de la colección. Un jugador que se ha ido del Betis. Aunque bueno, va. Que va a pasar ahora hace nada, eh. Tampoco vamos aquí a tirarle los pelos a los de Vanini. A ver, te abres, no te abres, te abres, no te... Uy, qué duro se está el racho. Ahí. Ahí está. Si es que a fuerza bruta nadie se resiste. Kameni Porterazo, que ya lo tengo repetido. Ahí está. Y... Simanowski, jugador argentino de Leganés también. Ídolo. Amorevieta, repetido. Omar Ramos. Fran Rico, el jugador de Porto Novo. Y Mikel Rico. Fran Rico, Mikel Rico. Mira esto que bien. Eh, mira qué rico. Va a tontería, acabo de decir. Eh, vamos. Oh, ojo. Ay, madre mía. Nos ha tocado la MSN. Los superhéroes. Esta tripleta que son Messi, Suárez y Neymar. Qué pena que no sea Balón de Oro. Me cago en la más salada. Eh, jeje. La carta está muy bien, eh. La carta hay que decir que está muy bien. Está muy chula. Muy bonita. Pero no es lo que buscamos. Estuvimos ahí a puntito. Bueno, seguimos. Rubén Peña. Oyer. Bóveda. Víctor Rodríguez. Y Pedro León. Ahora sí. Ahora sí que sí. El último sobre. Venga. Desde Road to Balón de Oro. Que por ahora vamos como el culo. Así. El primer episodio. El primer capítulo. Y no sacamos nada. No nos sale nada. Eh. Tenemos aquí. Meré. Y nada. Vaya sobre. Vaya mierda y sobre. Eh. Fernando Torres. Morata. Víctor Ruiz. Galvez. Y Kiko Casillas. Bueno. Nada, chicos. No hemos tenido suerte. Diez sobres. Nada más y nada menos. Y no hemos tenido suerte. Ay, que me quedo sin voz. Bueno. Nos ha salido Meré. Ídolo. La MSN. Que es la mejor carta que nos ha salido. Superhéroes. Aquí. Messi, Suárez y Neymar. Ídolo, Shimanowski. Kameni, Porterazo. Marcos Llorente, Superdraft. Y Yarnamendi, Ídolo. Duos imparables, Thiago y Gabi. Duos imparables, Roque Mesa y Jonathan Viera. Ídolo, Mosquera. Porterazo, Fernando Pacheco. Ídolo, Fernando Torres. Ídolo, Mario Suárez. Supercrack, un titi. Que es también de las más destacadas. Y Carlos Bueno, Ídolo. Ese es el resumen de estos diez sobres. No hemos tenido suerte. Seguimos a cero en el contador de balones de oro. Así que, los espero en próximos capítulos. Vale, si os ha gustado, un buen like. Que os agradezco muchísimo. Comentadlo a ver qué os ha parecido. Suscribiros al canal para seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.